Siempre es bueno ver las distintas soluciones que se le puede dar a un problema, en particular estos problemas de razones admiten distintas soluciones dependiendo de la persona que las desarrolla. En el vídeo que hicimos de este problema, planteamos que en un principio la razón de manzanas a naranjas era de 5 a 8 y que cuando eliminábamos 15 manzanas, esa razón se hacía de 1 a 4 y respondimos a la pregunta, ¿cuántas frutas en total tengo después de eliminar 15 manzanas? Resolvimos el problema y encontramos que nos quedaban 50 piezas de fruta. La solución la encontramos platicando, planteamos nuestras consideraciones de manera verbal, veamos si podemos resolverlo de una manera más algebraica. Así es que hagamos m, el número de manzanas al inicio, las manzanas que teníamos inicialmente y n, el número de naranjas, que no cambia, n, el número de naranjas. Así es que la razón de m a n, la razón de manzanas a naranjas, la razón de m a n, esto es igual a... me parece que voy a necesitar más espacio para no amontonarme en este pequeño pedazo, así es que voy a copiar esto, marcamos, copiamos y esto lo vamos a pegar acá abajo, vamos a pegarlo aquí abajo para tener más espacio. Listo, ahí lo tenemos. Quedamos entonces que m es el número de manzanas al inicio y n es el número de naranjas y la relación de m a n es... voy a escribirla en un color que no haya usado, en blanco que no lo he usado, así es que la relación de m a n es de 5 a 8, eso es lo que nos dicen, que si en un inicio se divide el número de manzanas entre el número de naranjas, se establece una relación de 5 a 8, su razón para ser más precisos es de 5 a 8. Cuando quitamos 15 manzanas, nos quedan m menos 15 manzanas, y nos dicen que entonces la razón de manzanas a naranjas es de 1 a 4, así es que a menos 15, el número de manzanas que tenemos cuando quitamos 15, la razón de eso al número de naranjas resulta entonces de 1 a 4. Veamos si podemos resolver este sistema, tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el número de manzanas m y el número de naranjas n, se parecen un poco las letras, podríamos confundirnos, pero no, voy a hacerlo con cuidado para que no nos pase eso. Déjame volver a escribir aquí abajo el sistema de ecuaciones. La razón original de manzanas a naranjas es de 5 a 8 y cuando eliminamos 15 manzanas, la nueva razón de manzanas a naranjas es de 1 a 4. Esta es una manera algebraica de plantear nuestro problema. En la ecuación del lado izquierdo hagamos la multiplicación cruzada de los denominadores, obtenemos entonces 8m es igual a 5n y si restamos 5n a ambos lados, nos queda del lado izquierdo 8m menos 5n es igual a 0. Esta es simplemente una ecuación lineal con dos incógnitas. ¿Qué obtenemos en la ecuación del lado derecho? De nueva cuenta hacemos la multiplicación cruzada de los denominadores para obtener 4m menos 60, he hecho la multiplicación de 4 por 15 es igual a 1 por n, n, lo voy a dejar como 1n. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a restar 1n a ambos lados y nos queda 4m menos 1n menos 60 igual a 0. Sumamos ahora 60 a ambos lados y obtenemos 4m menos 1n es igual a 60. Y aquí se ve claramente que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra ecuación, con dos incógnitas, m y n. Podría haber usado x y y para designar las variables y así no confundiría esta n con la m, en fin, si tenemos cuidado con eso, no hay ningún problema. ¿Y cómo resolvemos esto? Podemos multiplicar una de las ecuaciones por un factor adecuado para posteriormente, al sumar o restar las ecuaciones, se elimine una de las variables. Hagamos eso, multiplicando la primera ecuación por menos 2, obtenemos menos 8m más 2n es igual a menos 120. Esta ecuación la obtuvimos al multiplicar la ecuación de arriba por menos 2. Sumemos ahora la ecuación que tenemos aquí, es decir, vamos a sumar 8m menos 5n que es igual a 0. Hacemos la suma, menos 8m más 8m es igual a 0, 2n menos 5n resulta en menos 3n, lo cual es igual a menos 120. Esto equivale a n igual, dividiendo entre menos 3 ambos lados de la ecuación, se obtiene que n igual a 40, n igual a 40. Ese es el número de naranjas, naranjas igual a 40, es un valor que no cambia, es el mismo al inicio y al final, n igual a 40. Ahora para encontrar el número de manzanas, podemos recurrir a cualquiera de estas ecuaciones. Esta es la que se ve más simple, 8m es igual a 5n, 8 por m es igual a 5 por el número de naranjas, 5 por n, es decir, 5 por 40, 5 por 40, 8 por a es igual a 200, dividiendo entre 8 ambos lados, a es igual a 200 sobre 8, lo cual se simplifica como 100 sobre 4, para obtener que m es igual a 25. Recordemos lo que es m y n, n es el número de naranjas que tenemos durante todo el problema, m es el número de manzanas con las que empezamos, esto es al inicio, al inicio. Hemos encontrado que al inicio teníamos 25 manzanas y 40 naranjas, es decir, iniciamos con 40 y 25, 65 piezas de fruta, 65 frutas y al eliminar 15 frutas, al final teníamos 50 frutas, la cual es exactamente la misma respuesta que obtuvimos cuando hicimos el problema por primera vez. Qué bueno que lo hicimos de dos maneras, si deseas saber el número de manzanas al final, al inicio había 25 manzanas, se eliminaron 15, con lo cual quedan 10 manzanas. Empezamos con 25 manzanas, 40 naranjas, 65 frutas y terminamos con 10 manzanas, 40 naranjas, en total 50 frutas. En fin, espero que te haya sido útil haber resuelto este problema de una manera diferente.